Y sabes bien que soy así, todo puede hacerme feliz Pero evitar de estar aquí, es ignorar lo que siento por ti Y si puedes hacerme reír, en el mundo podrías cumplir Estando contigo, yo no puedo sentir, que quiero dormir en un cámarco Millones de amigos, quiero estar contigo Aunque sea un amor, no me esté perdido Puedo contar contigo, para vernos más seguido Y si puedes hacerme venir, nada ni nadie podrías cumplir Estando contigo, no puedo mentir, ya no termino nunca para mí Millones de amigos, quiero estar contigo Aunque sea un amor, no me esté perdido Puedo contar contigo, para vernos más seguido Y si puedes hacerme reír, nada ni nadie podrías cumplir Estando contigo, no puedo mentir, ya no termino nunca para mí Millones de amigos Millones de amigos Quiero estar contigo, aunque sea domingo Aunque sea domingo, y aún esté perdido Millones de amigos, quiero estar contigo Aunque sea domingo, y aún esté perdido Puedo contar contigo, para vernos más seguido Millones de amigos, y quiero estar contigo Aunque sea domingo, y aún esté perdido Puedo contar contigo, para vernos más seguido Millones de amigos, y quiero estar contigo Que sea domingo, y aún esté perdido Más seguido